Ahora sí que este es uno de los momentos más padres, es siempre pues apoyar a la comunidad, como dice Roger, pues eso es, ahora sí que es una minoría, es un grupo que desde hace mucho tiempo ha estado marginado, que todavía en estos tiempos que ya estamos en el siglo XXI, sigue siendo marginado, siguen pasando cosas tan feas como lo que pasó hace unos meses en Six Flags, como cosas así que, que dices, es que ¿por qué no podemos ser libres? Entonces, ¿por qué no podemos simplemente estar con quien queremos sin que nos vean feos, sin que nos hagan cosas, sin que nos dañen? O sea, cada quien tiene la libertad de decidir y vivir su vida como se lo merece. Como ustedes saben, mentiras es, es, existimos y subsistimos gracias a la comunidad, estamos muy agradecidos porque la comunidad nos abraza, nos quiere, nos apoya y nos sigue a todos lados. Gracias. 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 pero estamos muy contentos de participar en este en este desfile de este año estaremos el concierto desfilando estaremos también con medidax somos un proyecto de cabaretito que siempre se ha unido a la marcha que somos parte de la comunidad lgbt y pues que más que en esta ocasión nos toque marchar por las que ya no están por las que ya no están por las infancias trans este por todos estos estos pues lamentablemente fallecimientos por homofobia y pues es siempre un orgullo siempre es un privilegio me llena mucho el alma y se me tiembla la voz cada que hablo de este tipo de proyectos porque pues gracias a ellos pues hemos hemos crecido como personas y nos gustaría en algún momento no decir tengo que salir del closet sino que el closet ya no exista y no tengamos que abrirnos siempre y que podamos tomarnos de la mano en la calle besarnos y ser inmensamente felices como cualquier otro no pedimos privilegios sino pedimos igualdad muchas gracias me siento bien contento la verdad este estoy súper emocionado el año pasado justo fue mi primer try que fui por primera vez en mi vida fue en tijuana baja california nunca he tenido la oportunidad de ir un pride en ciudad de un pride por toda la situación que pasé desde que estaba joven hasta hace poco justo el año pasado que sentía como miedo o pena no sea que me juzgaran o aquel hecho de ser una figura pública que me fueran a estar criticando y todo fue un trabajo de mucho tiempo para dar a entender a la gente que esto es lo que soy yo sabes que no puedo estar ocultando lo que soy en verdad o lo que realmente amo en mi vida que es ser yo mismo el año pasado este tuve la oportunidad de por fin poder juntarme con alguien que que amo con todo mi corazón y hoy más que nunca o este tiempo más que nunca soy mucha gente me dice como que es que desde que saliste del clóset o de que eres gay públicamente eres otra persona y les digo no no soy otra persona creo que ahora soy más mario que nunca y y estoy muy contento y sobre todo chicos que nos estén perdiendo nuestras redes sociales con los artistas que vamos a estar subiendo aún faltan muchas sorpresas vienen artistas para nosotros todos son las estrellas aliadas y bueno este agradecer también al gobierno al gobierno federal que también de la ciudad perdón que nos ha estado apoyando muchísimo 軽ísimo y bueno este agradecer también al gobierno federal que es lo que yo this Word permita mucho por las funciones